Mirar hacia el futuro no siempre ha funcionado para ciertos boxeadores. Edgar Berlanga, al igual que sus contemporáneos, no está tratando de desacreditar a Jason Quigley. Pero, en general, el joven de 26 años lo ve como un trampolín y una amenaza minúscula este sábado por la noche. Hay una olla de oro esperando a Berlanga si se ocupa de los negocios, una que está llena del tipo de monedas que llevarán su carrera al siguiente nivel. Canelo Álvarez, por supuesto, es la zanahoria que se cuelga en la cara de Berlanga, pero antes de pasar a enfrentar eventualmente al jefe de peso supermediano, Eddie Hearn, su actual promotor, cree que tendrá que sentirse más cómodo peleando en el nivel de élite. Quigley, naturalmente, no encaja en ese molde, pero si Berlanga lo elimina rápido y espectacularmente, al líder de Mastro Boxing le encantaría empujar a Berlanga al ring con Gennady Golovkin. Las imágenes del rostro de Golovkin cubierto con la sangre de sus oponentes son normalmente lo primero que aparece cuando se escribe su nombre en la búsqueda de Google. Tal vez eso sea un poco aterrador para resumir, pero para Berlanga esa posible guerra es exactamente lo que hace que su motor funcione. Eso sería una locura, juro por Dios que quiero esa pelea, dijo Berlanga al sitio especializado BoxingEscen.com recientemente. Pelear contra Golovkin es una cosa, pero vivir para contarlo es algo completamente diferente. En su mejor momento, el exmedallista de plata olímpico destruyó a su competencia, lo que resultó en dos reinados unificados separados de peso mediano. Hoy en día, sin embargo, Golovkin no parece demasiado interesado en levantarse de la cama y regresar al ring. Desde que se quedó corto contra Canelo Álvarez a finales del año pasado, Golovkin ha realizado una serie de movimientos desconcertantes. Para empezar, el púgil de 41 años arrojó sus títulos de 160 libras de la AMB, Fib e Ivo a la papelera más cercana. Además, a pesar de los innumerables nombres que lo llaman, Golovkin no les ha prestado atención.